Bueno, Ana María Betancur Sánchez, médica, especialista en medicina de la actividad física y el deporte. Mauricio Serrato Roa, médico del deporte. Cuando se va a competir en el fútbol debemos enfrentar situaciones diferentes a las habituales. Cambia todo el contexto y lo que hacemos es precisamente tratar de buscar las estrategias que les permitan adaptarse lo mejor y más rápido a la nueva situación. Una de ellas es el cambio de la zona horaria. Teniendo en cuenta la diferencia de zonas horarias con relación al lugar de donde salió el vuelo de Colombia al lugar de destino, que en este caso es Sidney, lo acomodamos para que ellas duerman cuando estaríamos ya en Sidney en horas de la noche para empezar ese proceso de adaptación. Hicimos mucho énfasis en cuanto a la hidratación durante el vuelo, a las paradas para que se estiraran y caminaran un poco. Nos estamos apoyando de estrategias nutricionales, estrategias en cuanto a la exposición a la luz solar, en cuanto a los horarios de vigilia y horarios de sueño. Debemos tener en cuenta la fatiga que se generó durante el viaje, por lo que también tenemos algunas estrategias. El primer reto era ganar un día. El día crítico es el primero, que viene la fatiga del viaje y el cambio agudo del horario. Y para todos, especialmente para las jugadoras, es muy difícil comenzar a vivir en una zona horaria tan diferente. Entonces, les pedimos que lográramos estar despiertos todo el día. Bueno, no es fácil escuchar cuando dos profesionales te dicen quédate, despierta todo el vuelo o quédate hasta tal hora para que en ese momento ya te puedas quedar dormida después de que te entreguemos una de las suplementos para poder volvernos a sincronizar con el horario del país al que llegamos. Entonces, creo que han sido muy receptivas, como decía el doctor, con todo lo que les hemos recomendado. Y, pues, se han visto los buenos efectos que ha tenido. Bueno, pues, tener en cuenta todas las particularidades de la mujer, que la mujer tiene también adicional un ciclo menstrual que afecta desde la mayor predisposición a lesiones hasta cuestiones como el estado de ánimo que pudieran afectar de diferentes maneras tanto la salud como el rendimiento deportivo para poder, pues, que ellas puedan rendir en su máximo potencial. ¡Gracias!